bueno mi gente como ustedes sabían verdad que las primas tenían que grabar hay cuatro vídeos pero lamentablemente sólo llegaron a 33 ideas nada más tuvieron ya no dieron para más entonces bueno entonces qué tal si se pasa por aquí porque el sol me está arruinando mis azules bueno como yo quedé verdad antes de que las primas proponieron ahí sus cuatro ideas de que íbamos a hablar un tema con el marvin porque ese fue lo primero que ustedes hablaron porque porque el marvin no da idea y no le decimos nada y todo eso entonces no sé si ustedes pues sabemos a ver si a lo mejor ya lo dije yo en un vídeo esto o no ya no me recuerdo pero lo que recuerda es que las primas cree que no no les he comentado nada de eso entonces es que una vez cuando tuvimos reunión pues nos dimos cuenta que el marvin así hace pues no no mucho apoyen ni nada entonces yo yo le dije pues marín porque no hacemos una cosa le dije yo mira pues yo yo te voy a ayudar a crear un canal lo vamos a poder tu nombre o con lo que vos querrás ahí lo creamos ese canal y yo te voy a enseñar cómo se subió vídeo lo voy a editar y en el canal gente de guate lo promocionamos para que así vos pues ya haces tu propio trabajo y te das cuenta que si es fácil buscar ideas y grabar o no entonces yo le propuse eso a él pues porque por lo mismo que que cuando hay alguien que ya no apoye mucha ya ya se vuelve ahí un ajetreo para un huella con que un está pensando ahí qué onda si aquel no apoye pero igual no no lo podemos sacar sol por así entonces yo por eso le di esa idea pues de una manera así más fácil le dije yo que trabajar él por su propia cuenta y que él se dé cuenta si es fácil o no subir los vídeos y las ideas y todo ya de él depende de nosotros seguimos trabajando aquí como hemos venido le dije yo pero no me hizo comentario para nada no me dije ni sí ni no ni lo voy a pensar ni que yo aquí estoy bien te acuerdas cuando dije así marvin si me acuerdo bien bien cuando me hiciste así es contábamos una reunión que ajá si es que el chiste ahí hay personas creen que uno puede uno desprecie porque es el cuñado y no le quiere echar la mano yo le de una forma iba como para que él lo haga porque para mí pues a veces a mí no mucho me gusta estar solo trabajando así pues y hay otros que no no echan el hombro entonces como que como que si cae mal un poco entonces a propuesta le dio primas al marvin con el respecto de que ustedes dicen que él no da ideas ni nada llega un punto donde se cansa pues y trata la forma de buscar otra cosa y como como sobresalir lo que es el marvin él digamos dijo que ustedes no están en las reuniones en el mar y muchas veces esas reuniones no está prácticamente los domingos nosotros domingos tenemos la reunión siempre en reunión martes entonces el marvin no viene los domingos casi fijo no bien todos martes y se aparecen entonces pues ya ya como que llega un punto como dijo el loco es que que dice que el marvin no viene no viene a aportar ninguna idea entonces digamos él viene el otro día y ni siquiera sabe digamos que se va a hacer a veces entonces así pues al menos ahorita digamos las ideas que se tienen a veces ya se está mandando al grupo ahí para que uno le mira un poquito digamos entonces lo que nosotros tenemos que ver los domingos y todo y él pues prefiere hacer otras cosas entonces yo les digo a ellos cuando sólo sólo nosotros tres estamos que porque nosotros digamos tenemos que sacrificarte dejar de hacer algo para estar viendo lo que es nuestro trabajo digamos y para estar digamos en este caso trabajando por el marvin él haciendo algo que sólo a él le interesa ahí es donde digamos da un poquito de qué pensar pues y por eso es que el oscar le dijo es y al menos digamos que que yo allí no le dije tampoco al oscar ni si ni no porque si casi nadie es comentario a nosotros digamos a nosotros tres nos miren con que que digamos que somos pura lata con marvin pero digamos yo no no dije y si mejor que haga esto que haga lo otro porque yo sé que como dijo una vez el marvin sale aquí prácticamente va a desaparecer él no va a seguir en en esto ni nada y un pues le quiero apoyar tiempo por eso decir no le dije a los casi ahí está bueno oscar o algo así porque es lo que tiene el marvin de malo que nunca responde o se le pregunta o se le dice algo pues él nunca dice sí o no lo voy a pensar en su cabeza y él tal vez lo quiere decir y todo pero y yo saqué esto ahorita mucho porque usted después el primer vídeo dijeron que que porque nosotros solo ustedes les exigimos que dan ideas y al marvin no todo por eso es que yo me acordé de eso cuando yo le dije al marvin que que él hiciera su propio canal y así se da cuenta pues y si es fácil es complicado si es que como él pueden digamos que él no viene pero para él no es tan problema porque igual el canal sigue subiendo vídeos y si generando y él tiene su pago ahí todo está contento así en cambio si él va a crear su propio canal verdad y si él no su vida nadie gana no va a ganar nada entonces lo que él no conviene algo que le interesa a uno siempre va va a estar ahí investigando más cosas así como él puede le hubiera interesado porque aquí nadie sabe pues qué tal alguien de nosotros tiene suerte y pues ajá correcto entonces aquí nadie sabe y él si le hubiera interesado te hubiera pedido más información sigo me hubiera dicho él por lo menos yo voy a intentar un mes y si medio que no me va bien o como dos meses en todo el regreso y todo va está bien pero hay quienes de verdad no se ríe se ganan nada pues tengo que saber nosotros qué tal marvin tiene mucho apoyo va a subir en su vida y pucha diez mil sube el otro y así ya solito para ello le conviene más pero es algo que él siente que no puede como aquí pues digamos que uno está trabajando por él cuando no viene entonces con eso él dice bueno están haciendo vídeos ya después yo tengo mi pago así pero si él está salido que va a ser no puede hacer más si no se olvide no hay ganancias desventajas y ventajas que hay la ventaja que es solito tenés buenos vistas pues agarrarse buen dinero buena ganancia pero la desventaja si vos no vas a trabajar nadie va a trabajar por vos no va a generar más entonces el detalle que tenemos otra vez que son al ser irresponsables que prácticamente soltamos bien que el resto trabaje yo me que quiero me ese vez me llega a sumar un poco la cara y ya con después yo voy a generar un cambio si yo tengo mi propio negocio si yo no lo voy a trabajar pues no voy a generar nada ese es el miedo que tenemos mucho verdad decir bueno yo hago este sol por lo mismo de la irresponsabilidad y vos marvin que pensaste cuando yo te dije tal vez ahorita si ya lo analizaste un poco no lo que cuando vos me me dijiste eso de que creara un propio canal verdad bueno en ese momento no dije nada pero yo si sinceramente lo platiqué con con lidia pero hasta yo le estaba diciendo a salir ahí en ese canal y todo pero después lo pensé y todo que ella me dijo que mejor no por seguir allí me dijo pero ahí como ya 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 dijiste ya dijeron también que sí sí tal vez me podría ir bueno pero ya solito si no no me arriesgo yo decir agua hacer este canal y todo porque solito uno si tal vez való en los primeros días y llega la gente ya pero ya después ya como que la gente se aburre solito uno y se aburre solito uno que porque ellos quieren ver otros personal más más que sean allí activos y todo igual como aquí en el canal como dicen mucho ya ya como que antes me acuerdo yo que tenía bonitas visto ahorita y abajo y así solito uno como te dice se puede ir un rato ahora se puede ir para arriba pero ya después es solo un tiempo y se viene para abajo ya puede decir por gusto trabajo se escribirá bueno nosotros cuando hasta ahora empezamos vos te diste cuenta va porque también sos uno de los primeros que empezó te diste cuenta que a nosotros costó bastante pues en cambio así como vos ahora digamos subís un vídeo y nosotros recomendamos aquí en el canal y hay muchas personas llegan a verte y rápido llegas digamos a la meta pues de mil suscriptores y cuatro mil horas llegas rápido y ya empezar a ganar algo pero como nosotros hicimos nosotros empezamos muy desde abajo pasamos meses subiendo ideas sin ganar nada entonces pues eso es un apoyo que yo más que todo te estaba dando puede decir que abrir tu propio canal y aquí te apoyan en ningún momento deja andate y abrir miras como lo hace yo te ofrece mi ayuda pues si ese es el asunto más bien este que hay que echarle ganas como hicieron las las muchachas digamos a que viene una aquí y da una idea o algo así allí sí no o por qué te vas a decir algo nosotros si estás aportando el asunto es cuando no se aporta y yo creo que alguna vez les hable a ustedes también tenemos que si ustedes quieren crear un canal nosotros aquí no lo hablamos bastante pero nunca como que entonces esa decisión de abrir un canal porque porque siempre se hablamos y decimos que es tan bonito digamos las tres vamos a grabar cualquier cosa si tiene vistas y todo pero pero nunca hemos tomado la decisión de decir bueno hoy es el día y así sí igual les digo que también ante cámara si ustedes un día y desean igual abrir un canal verdad yo igual les apoyaría yo nunca me gusta ser egoísta puede aunque hay muchas personas les dicen que que porque ustedes están aquí si se les humilla mucho y todo y yo ahorita aquí ante cámara les digo pues si necesitan apoyo igual ahí estamos bueno dejemos por acá este vídeo pues muchas y ahí gracias prima por apoyarnos en estos tres vídeos que hicieron y pues allí vamos a seguir viendo a qué es qué es lo que hacemos así que gracias a mi gente por vernos también y nos vemos ahí en el próximo vídeo